¡Miradio! Familiares y amigos del deportista Euler García reclaman su libertad luego de ser privados de la misma cuando la mañana del pasado jueves, esta, su vivienda, fue allanada y detenido sindicado de microtráfico. Su señora madre es la primera en negar dicha acusación. Mi hijo es el jugador Euler Arcadio García Rapalino. Él estuvo jugando en Mil Ciudades, estuvo jugando en el otro campeonato que fueron hasta Argentina, a Mendoza, Argentina. Jugaron allá, allá quedaron campeones, acá también quedaron campeones. Él, pues, el jueves en las horas de la madrugada, porque eso fue como a las cinco y media de la mañana, vinieron a atropellarle la puerta. Él le dijo al, contestó quién es, dijeron no, que la policía. Él dijo no, esperen, no me tumben la puerta, yo abro, esperen, me pongo una pantaloneta. Él abrió y ellos hasta ahí, me requisaron toda la casa porque yo llegué ya a las seis y media, ya él se estaba vistiendo que lo iban a llevar detenido. García, jugador de microfútbol en Selección Colombia y en Barranca Bermeja, Ciudad Futuro, vive en esta humilde vivienda de la que su esposa manifiesta no es un palacio de un narco. En Barranca Bermeja todo mundo conoce a Euler como un gran jugador, una gran persona, joven, lleno de vida, pero jamás, jamás, jamás con malas mañas y alejado de vicios y de las cosas que se le están acusando. La situación de esta familia está envuelta por el drama. Allí vive este joven y jastro de Euler, quien quedó inválido en disturbios presentados con hinchas del Atlético Bucaramanga. Mi hijo el año pasado, por problemas de barras, me le dieron dos tiros en la cabeza y quedó en una condición bastante delicada en discapacidad. En la casa vivimos con una situación incómoda porque en la ciudad la situación está muy dura y trabajo no hay. Entonces Euler se dedica a realizar campeonatos en el barrio, tiene escuelas de microfútbol de niños, hace campeonatos de micro con mujeres, con hombres y juega. Como es buen jugador, muchas personas lo buscan, por partidos le pagan o por la premiación le dan su dinero y con eso nos sostenemos. El padre, la madre y los deportistas del barrio La Paz reclaman la libertad de Euler García. Ellos lo llevan a él porque encontraron una bolsa con estupepacientes allá afuera, pero deben de darse cuenta que ese es un patio destapado, un pelado en la carrera de ver la policía, lo tira o algo, no sabemos. Así como ellos dudan de mi hijo, yo dudo de ellos también. Para mi hijo pido la libertad, inocente porque él no es culpable lo que hizo la justicia con él. Mi hijo es muy reconocido aquí en Barranca Hermea por el deporte, tanto en el comercio como en los barrios públicos, porque él asistió a más de un campeonato en todos los barrios de Barranca Hermea. Por lo pronto la comunidad organiza rifas y otras actividades para recaudar fondos y pagar así la defensa del deportista.